A ver pues se llama Tipo Tren y suena Como un Tipo Tren llegó arremangando Empezó de abajo pero descalando El Tipo se ve que es de cuidado Resguardo a la plaza todo controlado Hay donde lo ve Cuenta con respaldo Devoto el plebón a la Santa Muerte Pues ante las calles salé de repente Tranquilo el sabor de mi componente Con un paseo y al cerebro me activo Para trabajar Y al irse caliente Chitón si lo ven porque anda calmado Respiren tranquilos y están de su lado Se quita el estrés Anda relajado con un buen cigarro Se viaja al verano pero su labor Nunca des cuidado Nunca des cuidado Recuerda el viejón A sus amistades cuando en la loquera Se ganó en el viaje Se puso a pensar Salir adelante Se puso a una mesa Y no hay quien la pare ¿Cuál es la razón? Le gusta el desmadre Le gusta el avión Le gusta el avión De sus vitaminas Le ponen alerta Buenas veces Una que otra vez Se alumbra la vida Lo que está de moda Eso si lo anima No cualquier cabrón Eso lo domina Siempre estoy al cien Equipo y amigos Pero si te enlizan eres mi enemigo El tipo se va Celebre el llamado Informan los radios Que se ponga el tiro No hay que descuidar Chistos mil han visto Ahí quedamos Tipo tren Se llamó Pariente Ánimo